Buenas tardes a todas, feliz día para todas. Gracias a los representantes masculinos allá. Disculpe que fue programado para la una de la tarde, pero soy madre, soy abuela, y acabo de traer a mis hijos de prisión, así que estamos todas en esto. Lo único que quería hacer en este acto breve, porque le gusta mucho hablar breve, y un gran homenaje a todas las mujeres trabajadoras de este hospital. Que la verdad que la consigna de este año fue muy positiva, porque no queremos hablar de enfermedades de cosas tristes, porque ya tenemos nuestros días para todas esas jornadas. Queríamos destacar la labor de todas estas mujeres, todas estas compañeras de trabajo, todas estas mujeres que vienen todos los días con ganas, con fuerza, con voluntad, con alegría, a ofrecer lo mejor de cada una, para que esto salga adelante, para cuidar a nuestros usuarios, para cuidarnos entre nuestros compañeros, y agradecerles en nombre de la dirección de este hospital, que es todo el equipo de gestión, ustedes ya saben que son todos mujeres. Agradecerles que vengan todos los días, que ofrezcan lo mejor de ustedes, que se dediquen a esto, y que pongan toda la voluntad, y todo lo mejor de ustedes, cada una, para que esto salga adelante. No podemos contar con Laura, porque está en licencia, con Gladys, por situación de fuerza mayor, pero a ella, a todo esto también, en agradecimiento, porque es una gran luchadora de muchos años. Y bueno, y a ustedes, como madres, como abuelas, como hermanos, primas, ofrecer este pequeño homenaje de mujer, de mujer trabajadora, en realidad. Vamos a descubrir una foto que hicimos con la mejor onda de cada una en su lugar de trabajo, que faltaría la palabra, acá ahora lo vamos a decir, la palabra trabajadora, pero la palabra la lleva al viento, y es como que yo quería demostrar que cada una en su sector de trabajo, representar esta palabra, mujer trabajadora. Entonces queremos descubrir esto que lo hicimos con todo cariño, con todo amor, que me parece una linda propuesta, me parece una linda propuesta para todas. Muchísimas gracias. De verdad, era nuestro conocimiento, el valor y la fuerza que ponen todos los días para que esto sea la edad y cuidar de nuestra gente, de nuestra agencia, de nuestra agencia, de la agencia de Carpino, y de todas las zonas, aunque ocupamos mucho, y agradecerles. Nada más que un millón de gracias por todo esto. Un beso en todos los días. Gracias. Y como ven acá, cada una en su lugar. Cada una en su lugar de trabajo, haciendo los mejores trabajadores. Gracias. El mejor homenaje, me parece, que la mujer trabajadora, cada una en su lugar. Y el grupo de gente que estamos trabajando en equipo y mira, tenemos adelante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hay una cosita que me voy a decir. De 5 a 19, en la clase de independencia, también van a estar todas las mujeres de la ciudad de Carmelo, y en la participación al hospital Las Partidas, van a estar ofreciendo también un homenaje a la gente trabajadora, a la mujer trabajadora, dando una jornada. Vamos a dar ahí la que quiera compartir con nosotros. Gracias. 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 Gracias.